Vamos a jugar una partida con mazo aleatorio, a ver qué nos toca, vamos a ver, uy, élites, vale, empezamos aquí tirando el Fisherman, nos tira, cómo no, gigante eléctrico, así que defendemos bien con los élites, de momento me he pensado si tirar hielo, pero finalmente no lo hago, vale, aquí tiro un Fisherman para defender eso, tanto el caballero como el forzudo, y ahora sí tiro los élites y atención, tiro ese hielo, que es bastante bueno porque mato al bombardero y consigo prácticamente tumbarle la torre, ya se queda casi tirada, vale, aquí defiendo esto fácilmente con un cañón con ruedas, tiro ahí los duendes y el rival no defiende, así que tumbo la torre, se viene ya la desesperada, me tira ahí un gigante, vale, ese hielo lo tendría que haber tirado un poquito antes para evitar que saltara el caballero, pero bueno, aún así consigo defender bien, y viene con otro ataque ya la desesperada, es el último, tiro un buen hielo, tiro la bola de nieve, no llega y acabo ganando la partida.